Buenas tardes a todos. Hoy nos enorgullece estar acá presente presentando esta lista que es la que pretende gobernar el 25 de mayo en los próximos cuatro años. La generación de objetivos y el trabajo en equipo ha llevado a este, el equipo de Ramiro Edwin, a disputar en agosto y luego en octubre la posibilidad de gestionar de otra manera. Antes de darle la palabra a nuestro precandidato, a Intendente Martín Endere. El Intendente y Senador Provincial, mandato cumplido, Mariano Bravo. Quienes habla, Claudia Logosco. Estoy muy agradecida por todo lo que está presente. Representantes de instituciones de bien público, referentes del sector productivo y del comercio, empleados municipales, docentes, miembros de las fuerzas de seguridad, jubilados, vecinos y vecinas de todo el distrito de 25 de mayo. Hoy nos acompañan desde Agnestina, Pedernales, Riestra, Ugarte, Valdés, Del Valle, San Enrique, Mosconi y Ciudad Cabecera. El lugar nos ha quedado chico, pero las buenas intenciones y proyectos son muchos y grandes. Hoy hay otros dirigentes que nos han podido acompañar hoy, pero han enviado un video de saludación y apoyo a la precandidatura de Ramiro Edwin y de todo este gran equipo. Cada uno de estos dirigentes, desde su lugar, ha entendido que Ramiro representa los valores e ideas necesarios para llevar adelante el próximo gobierno vecindicinqueño. Los invito a ver las salutaciones. Están hoy en la presentación de la lista Ramiro, Javier, Josefina y a todo el equipo, a todos los integrantes de esa hermosa lista que van a encarar el desafío del 13 de agosto. Les deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, a caminar mucho de acá hasta el fin de la campaña y a tener un tremendo resultado el domingo 13. Les mando un fuerte abrazo desde la barría y a laburar con todo. Hola, quería enviarle un saludo a Ramiro y a todo el equipo y desearles todo el éxito en esta campaña de cara al 13 de agosto que después profundizaremos hacia octubre. El desafío que se nos presenta desde el 25 de mayo en la última sección es unirnos al cambio de nuestras vidas que plantea Diego Santilli a nivel provincial y que desde el corazón de la provincia vamos a acompañar. Un fuerte abrazo. Hola, Ramiro y a todos los amigos del 25 de mayo. Soy Diego Valenzuela, intendente del 13 de febrero. Les quiero mandar un gran abrazo y todo lo mejor. Sé que están dando un gran paso. Les quedan algunos días de campaña hasta que la gente vote en las PASO y seguramente será el inicio de un gran camino para mejorar la vida de los vecinos del 25 de mayo. Les mando un fuerte abrazo. Estoy a disposición. Vamos a cambiar el país, la provincia y cada uno de nuestros distritos. Saludos. Hola, Ramiro. Soy Silvio Lospenato. Y si bien hoy no pude acompañarnos el 25 de mayo, no quería dejar de saludarlos y decirles que estoy segura que ustedes, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, van a protagonizar una transformación profunda y duradera para su municipio y para nuestra provincia. Un saludo a nuestro referente del encuentro republicano, Ricardo Omisto Toledo. Un abrazo y también un respaldo fuerte a nuestro candidato e intendente, Ramiro Huéz. ¡Vamos, Ramiro, querido! ¡Vamos, que podemos ganar el 25 de mayo! Hola, Ramiro y equipo. Hola, 25 de mayo. Quería hoy acompañarlos, aunque sea de esta forma, en el lanzamiento de vuestra lista, en la precandidatura e intendente. Felicitarlos por la garra que le están poniendo y, por supuesto, acompañarlos con el mayor deseo de éxitos. ¡Vamos, que podemos ganar el 25 de mayo! ¡Vamos, que podemos ganar el 25 de mayo! ¡Hagamos el cambio de nuestras vidas! Bueno, ahora los dejo con Ramiro Ewen, nuestro precandidato a intendente por 25 de mayo, quien presentará su lista y la plataforma de gobierno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a los que nos están siguiendo desde las redes también y a través de los medios de comunicación. Gracias, Martín Endere, orgullosamente de nuestro precandidato a diputado por la séptima sección de Olavarría. Gracias, Mariano, por estar acá hoy con nosotros, por el respaldo que sentimos con tu experiencia y de haber conducido durante una década los destinos del 25 de mayo. Gracias, como decía Claudia, la gente que representa los sectores productivos. Gracias a los que representan instituciones de bien público. Gracias a los empleados municipales que nos acompañan hoy. Gracias a los docentes. Gracias a los jubilados. Gracias a la gente del deporte, del arte, de la cultura. Gracias a todos los que, de alguna manera, representan la heterogeneidad de nuestra sociedad. Y a partir de esa heterogeneidad que uno cuando pretende representar más allá de su identidad política, más allá de conformar un frente político, la particularidad nuestra ha sido como espacio el crecer en términos de amplitud, el crecer en términos de buscar la mayor representación posible. Por eso hemos señalado que hemos podido alcanzar un primer objetivo que para nosotros es fundamental. El objetivo de contar con representación de la mayor cantidad de candidatos posibles del interior del 25 de mayo. Algo que para nosotros es fundamental en el marco del abandono que hoy sufre el interior veinticinqueño. También, obviamente, la mayor representación política de los espacios que a lo largo de estos dos años de transitar, que accedimos y tenemos el honor con Claudia de haber accedido a una banca en el Consejo Liberante, que el pueblo, que el pueblo nos surgió concejales y que llevamos eso como una enorme responsabilidad. Hemos ido creciendo en términos políticos. Empezamos hace dos años con el gen que faltó el saludo de Margarita con el gen y con evolución radical. Y luego fuimos creciendo. Acá está la gente de Olavarría. Pudimos acordar, pudimos buscar comunes denominadores, pudimos sumar al pro en este armado político, en esta estructura política que buscaba un andamiaje cada vez mayor para poder darle, obviamente, un sustento a lo que aspirábamos, a lo que hoy estamos lanzando, que es más allá de una lista política, que es una lista de concejales y de un precandidato intendente. Lo que estamos lanzando es un plan estratégico, estamos lanzando una plataforma política, estamos lanzando una forma de vivir en 25 de mayo. Por eso sumamos al pro, sumamos al peronismo republicano, que para nosotros, muchos que no venimos del peronismo, también fue un enorme desafío, pero la verdad que juntarse con los que piensan parecido es fácil, lo difícil es ir a buscar aquellos en los cuales nos enfocamos en los comunes denominadores, pero por supuesto traíamos una historia distinta y así fue el trabajo también con Misto, que ahí lo decía Miguel Ángel Pichetto, sumamos el MSR, sumamos el MIR, sumamos sectores independientes y por eso hoy estamos y yo sobre todo que soy la cabeza de esta lista, estoy muy orgulloso de lo que hemos conformado, de este primer paso que es llegar al lanzamiento de una lista. Quizás aquellos que por ahí no están en política no comprenden lo difícil, lo difícil en el contexto en el que vivimos más allá que la gente por supuesto comprende el enojo con la política, pero lo difícil que es que gente como la que hoy me acompaña haya decidido decir sí, te acompaño en este proceso de cambio, sí, ponerme en el lugar que me necesites, sí, te respaldamos, sí, queremos dejar nuestra comodidad, sí, queremos dejar de renegar mirando el televisor o escuchando la radio, queremos ser protagonistas del cambio de nuestras vidas como dice nuestro slogan y a nivel local queremos recuperar todo lo que hemos perdido que es muchísimo, hemos perdido cosas tan básicas, tan básicas que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, pero déjenme que les presente uno a uno a los precandidatos de esta lista, lo voy a hacer yo, no lo va a ser clave, como locutora, lo voy a hacer yo porque quiero expresar en cada uno también, detrás de cada decisión de que estén en la lista, tiene una explicación, sería muy largo contarlo, pero cada uno de los que hoy compone esta lista tiene una explicación, tiene una militancia, otros son nuevos y esto también ha sido una impronta que buscamos llevarle a la gente, sin ser disruptivos en el mensaje o trayendo cuestiones alocadas, vamos a traer una plataforma de gobierno que es perfectamente realizable, con gente como cada uno de ustedes, como cada vecino que ve posible estar en una lista de concejales y pertenecer a un equipo político, ese es el mensaje que queríamos dar, que gente nueva se sigue involucrando en la política y la verdad que va a estar en cada veinticinqueño esa decisión, utilizar esa herramienta que es el voto de la mejor manera posible, porque el 10 de diciembre lo que se define es si sigue estando el ralinqueo o si seguimos estando nosotros, pero desde un lugar de mayor decisión política y de mayor responsabilidad, es lo que queremos traerle al pueblo veinticinqueño, lo que hemos demostrado en este tránsito durante estos dos años, donde no lograron, no lograron desvanecer nuestras ganas, no lograron con el rechazo sistemático a todas nuestras propuestas que nos vayamos a casa, sino que redoblamos los esfuerzos, sino que le dijimos al grupo político que traíamos hace falta ampliarnos, hace falta traer gente nueva, hace falta ir a buscar el voto que nos falta para ser gobierno el veinticinco de mayo, por eso hoy me acompañan, que me resulta difícil la lista de atrás para adelante, pero bueno, me acompañan José Britos, José es un docente, José es alguien ligado al deporte, José es alguien ligado a la cultura, además de una excelente persona, Natacha, Domínguez, que viene acompañándonos hace dos años, alguien dedicado, militante de la juventud del PRO, tenemos a Yago García, también un docente de geografía, alguien comprometido, y alguien que abrazó la militancia del MIR, del desarrollismo, la tenemos a Eugenio Mangialagori, que es veterinaria, que es docente de la UNELP, y hoy trabaja y también nos ayuda en términos de oferta educativa superior, dedicándose en Inchauti, lo tenemos a Santiago Zunino, alguien que ha dado mucho por la educación y sigue dando, y lo sigue dando también, más allá de la currícula y más allá de las horas de escuela, que es alguien que ha forjado el anexo en la escuela de gente, en Norberto de la Ries, donde también es importante llevar la educación al interior. Nos acompaña Carolina Roldán, que fue hasta hace muy poquito la directora del establecimiento más importante educativo en el 25 de mayo, como es la escuela normal. Nos acompaña Germán Copis, también alguien ligado a la música, un artista, alguien que nos ayudó muchísimo también en todo lo que hemos podido lograr. Nos acompaña Liliana Castro, una empleada municipal que venció también el miedo y la persecución política y decidió acompañarme en esta lista. Gracias, Lili, por acompañarnos. Nos acompaña Marcos Reales, un martillero que también comprometidamente hace ya tiempo que viene acompañándonos en este tránsito que ha vivido en el Consejo Liberante desde las Barras también todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos aportado, todo lo que venimos a proponer. Sandra Serrat, una periodista y docente también muy dedicada, una persona formada que viene a traernos desde otro lado y hace poco que se ha sumado otra perspectiva de la realidad. Lo tenemos a Alfredo Rodríguez, alguien de Valdés, ¿no? hijo de Rodríguez quien fue delegado de Valdés y también una persona trabajadora, una familia trabajadora que viene a traernos la mirada del sur del distrito. La tenemos a Irma Miranda, también una comerciante, amiga, militante de GEN de las localidades Pedernales, también con esa mirada del norte vinticinqueño. Rodolfo Isalvo que hoy no nos puede acompañar, 20 años delegado de la localidad de Del Valle que también estuvimos el día de ayer recorriendo Del Valle y recibiendo ese afecto de los vecinos del sur del distrito también con grandes reclamos, con grandes demandas pero también con grandes proyectos. La tenemos a Valeria Licoitía de San Enrique quien fue delegada a esa localidad y que hoy también nos vienen a aportar como comerciante y también con su experiencia en la gestión una mirada desde el sur del distrito. San Enrique es una de las localidades más abandonadas del distrito así que tenemos todo para hacer en San Enrique. Tenemos a Juan Pablo Serna otro perfil un perfil artístico un perfil de la cultura un cantante exitoso que no encuentra lugar en 25 de mayo es alguien que hacía mucho tiempo que no se subía a los escenarios en 25 de mayo. Bueno, hoy lo tenemos aquí en una lista para aportar desde su mirada de todo lo que falta para la cultura para los artistas locales para que lo podamos proyectar y lo podamos llevar adelante no solamente desde el consejo liberante sino desde el gabinete y desde el gobierno. La tenemos a Mercedes Zarado de la Madrid que es docente y es abogada es alguien que nos aporta una mirada desde las empresas públicas y privadas y en eso se está especializando para pensar el 25 de mayo que se viene el 25 de mayo de la erradicación de inversión de cómo tiene que ser la inversión pública para que acompañe las ganas de la inversión privada que debe sí o sí venir a 25 de mayo. Lo tenemos a Luis Rivas es comisario de 25 de mayo y también docente que también ha trascendido las fronteras del aula y ha generado la primer cooperativa escolar en 25 de mayo un ejemplo en la provincia de Buenos Aires motivando a los jóvenes más allá de las horas de la currícula. Lo tenemos a Javier de Marcos ex presidente del club Clasital y productor agropecuario alguien que ha dado mucho por su club alguien que ha consensuado a los efectos de poder lograr los proyectos que en una comisión por supuesto hay diferentes pensamientos hay diferentes identidades pero hay un objetivo común el de aportar hacia una institución de bien público. Hoy Javier viene a aportarnos esa mirada como también como productor agropecuario para poder aplicarlo en el Consejo Deliberante. Y Josefina Visiones politóloga y también alguien que nos viene acompañando hace mucho tiempo desde que empezamos con este grupo y que también en la lista anterior había sido candidata en el octavo puesto hoy viene a ser nuestra segunda candidata concejal y va a ser concejal y viene a aportarnos también una mirada desde la sensibilidad social desde su aporte y trabajo con los animales con Norma Vila otra amiga que le mandamos un saludo y con tantos que trabajan para los que no tienen voz. Así que esta es la lista que orgullosamente hoy les presento y que va a ser la que gane el 13 de agosto porque necesitamos un cambio radical en el 25 de mayo necesitamos ganar con contundencia para demostrar en la sociedad y para demostrar al gobierno quienes van a conducir los destinos por los próximos cuatro años. así que bueno seguidamente vamos a ver el video ahora donde podremos ver la plataforma de gobierno si querés pasar el mensaje de Margarita pasar el mensaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esta ha sido nuestra plataforma de gobierno, que la van a poder ver todos los vecinos del 25 de mayo en la página web que ahí figura, www.ramiroerwen.com. Este es el trabajo, el trabajo mancomunado de todo el grupo político, bueno, coordinado, a quien le agradezco, más allá de sostenerme en términos familiares, sino también político y de organización del grupo, a mi mujer, Mechi, que ahí está también pasando las cosas, ha coordinado absolutamente todo a los chicos de marketing, a Nico, a Pedro. Esto ha sido un trabajo arduo, un trabajo que hace más de un año comenzamos con nuestro grupo político, el debate, el debate interno acerca de lo que queríamos hacer, el debate de cuáles eran nuestras ideas, más allá de todo lo que llevamos al Consejo Deliberante durante estos dos años, más de 100 proyectos de ordenanza, donde buscábamos diversificar las ideas, donde buscábamos ir a representar a todos estos sectores que mencionábamos al principio, y también ese desvelo que tenemos los hombres y mujeres de buena fe en el 25 de mayo, de buscar el desarrollo sostenible para una comunidad que ve que se les defuman las oportunidades, una comunidad que por supuesto vive en la Argentina y en la provincia que todos vivimos, pero hemos visto un 25 de mayo que en estos últimos 8 años ha retrocedido en términos de muchas políticas públicas, políticas públicas que nosotros queremos recuperar. Por eso la contundencia de esta plataforma de gobierno, la profundidad, el trabajo, el consenso, la búsqueda de especialistas para poder desarrollarla, las charlas del Instituto de República que coordenó Martín Endere en la séptima sección y que tanto nos dejó cada charla, en términos de salud pública, en términos de seguridad, en términos de gestión, de emprendimiento, de caminos rurales, de regularización dominial, tantas cosas pendientes por hacer. Y la verdad que el agradecimiento al grupo que hemos conformado, un grupo de hombres y mujeres que nunca perdieron de vista el gran objetivo. El gran objetivo no es que Ramiro Ewen sea Intendente. El verdadero objetivo que yo siempre además les pedí es que el protagonista del trabajo político sea el proyecto político, un proyecto político que trascienda las personas, un proyecto político que quizá lo empecemos nosotros, pero que lo inauguren otros. De esto se trata las políticas públicas de fondo, las políticas públicas duraderas, las políticas públicas sólidas. Las que las comienza un gobierno, las continúa otro y así la vara cada vez se va elevando. La vara se va poniendo cada vez más arriba y eso hace exigir a los dirigentes políticos que el que viene sabe que tiene que superar lo que dejó el otro. Hoy la verdad que haciendo un análisis de todo lo que nos falta y de todo lo que nos han despojado por algunas cuadras de asfalto y por algún maquillaje político, creo que tenemos que correr el velo para ver la realidad de lo que le pasa a nuestro país, a nuestra provincia y a 25 de mayo. Estamos viviendo una crisis inusitada en la Argentina y 25 de mayo no se ha quedado atrás. No es el páramo. Visitamos el parque industrial, el sector industrial porque se ha caído de categoría y vemos cómo los pymes, cómo aquellos emprendimientos se van desmotivando, cómo aquellos que quieren invertir se les complica en la Argentina y 25 de mayo. Cómo el municipio ha conformado una máquina de escollos para aquel que quiere invertir, para aquel que quiere crecer, para aquel que quiere erradicarse, para aquel que quiere generar empleo. La verdad que queremos agilizar el Estado, queremos generar un Estado moderno, queremos generar una mano generosa hacia el que quiere andar por sí solo. Queremos tener la mano benévola con los que menos tienen, con los más vulnerables. Pero también, de una vez por todas, que empecemos a darle una mano al que madruga, al que se esfuerza, al que trabaja, al que quiere crecer, al que quiere desarrollarse, al que quiere quedarse en 25 de mayo, al que quiere volver a 25 de mayo como volví yo, al que quiere tener sus hijos, que tengan una educación de calidad, que tengan una salud de calidad, que los productores tengan caminos rurales de calidad, que tengamos poda nuevamente, que tengamos asfalto, pero no para favorecer a los funcionarios, sino que esto responda a una planificación, una planificación que la definamos entre todos, porque hace falta consenso, hace falta debate, pero el debate tiene que ser serio, el debate tiene que ser maduro, el debate tiene que ser buscando los comunes denominadores, como nosotros lo hemos buscado puertas adentro. Eso lo pensamos replicar también si somos gobierno. El otro día le decía un concejal del kirchnerismo, le digo, si soy intendente te voy a comprometer públicamente a que te subas al auto conmigo y vengas a gestionar a La Plata y Buenos Aires conmigo. Necesitamos que de nuevo el que no sea gobierno sea parte del co-gobierno, sea parte de la gestión, sea parte de las políticas públicas, sea parte también de lo que decía recién, que cuando se termine el gobierno nuestro, ojalá, y venga otro, y si es de otro color político, no importa, pero que continúe con lo que está bien. Nosotros vamos a rescatar lo que está bien, lo vamos a ayornar, lo vamos a continuar, pero lamentablemente vemos que el 90% de lo que se hace, se hace mal, porque está atravesado este gobierno por la corrupción, está atravesado por el privilegio, está atravesado por el acomodo, está atravesado por tener a todos los familiares en el gobierno, está atravesado por tener una estructura que no da respuestas a la gente, porque tenemos 105 funcionarios y porque un empleado municipal gana 51.000 pesos de básico y porque tiene que trabajar 4 años para ganar lo que gana el Intendente Municipal en un mes. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar los privilegios que nos entiendan. Tenemos que retomar la cena de que los que ocupan los lugares del gobierno son servidores públicos. Por eso estoy contento que esté Mariano hoy acá, porque la verdad, la verdad, que conozco pocos intendentes como él que se han ido más pobres de los que entraron a la función pública. Por eso tenemos que tener dirigentes que piensen en la gente, tenemos que tener dirigentes que vivan como la gente, que vivan la miseria que hoy está pasando el pueblo argentino, que vivan y comprendan con empatía lo que les pasa a los barrios 25 años, lo que les pasa a las localidades del interior, lo que les pasa a tantos que las siguen peleando, igualmente no llegan. Y la verdad que la ayuda social es la vergüenza de la política. Tenemos que trabajar para convertir esa ayuda social en un empleo genuino. Y déjenme que les diga una cosa. Tenemos un retroceso enorme, enorme, que nos va a llevar mucho tiempo solucionado. Nosotros no venimos a prometer cosas que no vamos a cumplir. Nosotros le venimos a prometer a la gente mirándole a la cara, porque por suerte la podemos mirar a la cara. Algunos hacen política con plata, nosotros hacemos política con la cara, le venimos a decir que a partir del 10 de diciembre lo que vamos a empezar es el cambio. Hay cosas que las vamos a solucionar de manera inmediata, pero hay otras tantas y en su mayoría que van a llevar mucho tiempo. Cuando alguien rompe todo, cuando alguien destruye, cuando alguien desinvierte, cuando alguien desfinancia, cuando alguien no cree, como por ejemplo en la salud, va a ser difícil recuperar la salud. Va a ser difícil recuperar un recurso humano, profesional, calificado, incentivarlo nuevamente para que presten funciones en el efector público de salud a nuestros médicos, que han sido maltratados, que han sido injuriados, que han sido perseguidos políticamente. Va a ser difícil, pero me comprometo a que personalmente, si soy intendente, uno a uno los voy a convencer para que vuelvan a trabajar en el hospital público porque soy un convencido de que si no tenemos salud, no tenemos nada. Soy un convencido que la salud pública tiene que ser o tiene que estar en el primer orden de prioridades del próximo gobierno. Por eso si hay algo que vamos a hacer es invertir de campana el orden de prioridades de este gobierno, porque además ha sido un gobierno que ha generado una infraestructura, pero a su gusto, a su servicio. Es un gobierno que no ha hecho una sola vivienda en ocho años. Por eso ayer cuando íbamos a Del Valle se acordaban del último intendente que está acá presente que hizo vivienda social. El último intendente que hizo vivienda en el interior del distrito. El último intendente que le festejaba a los pueblos del interior su aniversario y que lo podían hacer sus instituciones, las profomentos, los clubes. El último intendente también que le llevó dignidad a la gente, que se acordaba de la gente. Y nosotros tenemos que retomar esa senda. Tenemos que empezar a respetar al otro. Tenemos que empezar a respetar el que piensa distinto. Y no de gusto a este señor que en muchos casos todavía se acuerdan los actuales y lo critican. Se olvidan que ganaba con el 60% de los votos. ¿O se piensa que lo votaban solamente los ralincanos? Lo votaban los feministas, lo votaban los socialistas, lo votaban los conservadores, lo votaban los que no pensaban como él. Pero siempre tenía un municipio de puertas abiertas. No tenía el turlo que puso ralinqueo cuando entró el primer día para dividir la sociedad con los funcionarios, los que se creen encumbrados, los que se olvidaron de dónde vinieron, los que se olvidaron que los puso el pueblo. Eso marca hoy también la diferencia con el empleado municipal, al que lo despojaron de una carrera, al que lo despojaron de los ascensos, al que lo despojaron de trabajar con una ropa digna, al que lo despojaron de trabajar en maquinaria que arranque, que tenga combustible o en condiciones que se merecen. Por eso también me he comprometido a que si soy intendente municipal voy a ser el primer trabajador municipal, voy a ser el que represente a los trabajadores municipales. No necesito ningún del impuesto que me interesa que representen los intereses de los municipales. Por eso es el show que se siente en los meses de negociación, pero mano a mano con los trabajadores municipales porque no hace falta ningún intermediario porque les voy a hablar mano a mano porque más allá que soy abogado soy también un trabajador. Y voy a ser el primer trabajador municipal porque voy a ser el primero que se levante y el último que se acueste para resolver los problemas de la gente. Y vamos a armar un equipo, no solamente con el primer mario, vamos a armar un equipo con los trabajadores municipales. Para atender los enormes de la gente y los vamos a pedazizar y les vamos a dar lo que necesitan y los vamos a escuchar y por supuesto también va a ser un cambio paulatino, todo va a ser un cambio paulatino. Aquel que venga a prometer que esto va a ser de la noche a la mañana, como les decía, destruir es fácil, destruir es rápido, destruir es inmediato, pero reconstruir, recuperar son palabras que llevan tiempo. Pero lo importante, lo importante es que comprendamos desde dónde arrancamos, lo importante es que comprendamos en dónde estamos parados, dónde estamos situados, a dónde nos han llevado, nos han llevado que no podamos compartir cenas, almuerzos, domingos, con familiares, con amigos, se han roto instituciones donde han atravesado la política y donde quieren enchufar en cada una de las instituciones gente de su palo político para que escuchen lo que opina el resto, para querer incidir, para que no reciban a los opositores y todo a cambio de un cheque que en muchos casos no llega y que cuando llega es plata de todos nosotros, no es plata del intendente Ralinqueo, eso es lo que no comprende esta política sucia, un gobierno que encabezó un intendente joven, tenía mi edad cuando asumió este intendente, pero con la vieja política, nosotros venimos a cambiar la política en definitiva no porque somos nuevos en la política sino porque somos nuevos en los valores, en los principios, en la idea de comunidad, en la idea de volver a dignificar humanamente a nuestros vecinos, acá que se ha hecho, se ha hecho de sí de una forma, de una conducta, el perseguir al que no piensa igual, el de ir a buscarlo, el de preguntarle por qué le ponés un me gusta a alguien, por qué compartiste lo del otro, han montado un estado de persecución, un estado de que para el que está con nosotros todo, pero para el que no está con nosotros nada, ni agua, no los dejan trabajar, no los dejan habilitar un comercio, no los dejan abrir una industria, y si los dejan abrir en muchos casos les dicen asociarse, y la verdad que lo que hemos visto durante estos ocho años es que lo que más ha crecido es el patrimonio de los funcionarios, es la estructura de los funcionarios, es el hambre en 25 de mayo, cómo puede ser que un gobierno que dice ser peronista tenga el hambre que hay en 25 de mayo, verdaderamente esto no lo podemos permitir, tenemos que ir a buscar realmente las necesidades, tenemos que erradicar el hambre, tenemos que atacar las adicciones, tenemos que ir a detectar tempranamente las enfermedades, tenemos que motivar a nuestros jóvenes, por eso hemos propuesto en el Consejo Deliberante la creación del Centro Universitario que hoy empieza a dar nuevamente sus pasos, pero que la verdad que hay mucho por hacer, tenemos que aportar por supuesto al deporte, a la cultura, a nuestros artistas que se han tenido que ir a trabajar a otros lados y que en 25 de mayo no tienen aceptación porque no son del color político gobernante, tenemos tanto para hacer, tenemos tanto para empezar, la verdad que el balance nos da totalmente negativo, por eso ya ya hemos abandonado desde hace un tiempo nuestro rol de opositores, no porque compartamos con el kinderismo valores o principios o proyectos, abandonamos la idea de ser opositores porque ya nos hemos convertido en alternativa, somos la alternativa del gobierno para poder explorar el paradigma del 25 de mayo y vuelve a trabajar para que la integridad de este equipo que era una mala anécdota en la historia del 25 de mayo, han sido el retroceso en todas las políticas públicas fundamentales, hemos tenido oleadas de inseguridad, hemos tenido abandono por parte de, el otro día me reunía con un con un pyme del sector industrial que el sábado pasado terminó de indemnizar a todos sus empleados, me voy de 25 de mayo me dijo, le digo esperá, esperá a ver si cambie el gobierno, bueno, si cambie el gobierno me voy a quedar, pero la verdad que las condiciones hay que generarlas, hoy hay que ir a mendigar la inversión privada del 25 de mayo, para eso tenemos que generar, tenemos que generar las condiciones, un gobierno ágil, un gobierno que apuesta, un gobierno que quiere ampliar el sector industrial, un gobierno que quiere generar un sector industrial en el norte, un gobierno que quiere un interior pujante, un gobierno que ya no crea solamente en la ciudad cabecera y en sus barrios, sino que en la profundidad de su interior, donde también hay gente, porque hay que recordarle que también hay gente, y donde esas poblaciones se van envejeciendo por falta de oportunidades para los jóvenes, por falta de motivación, por falta de objetivos, tenemos que retomar esa senda, tenemos que retomar ese trabajo, así que esta es nuestra presentación, y algunos dirán, ¿por qué ustedes y nosotros? Y yo les respondo, porque hemos marcado durante estos dos años, y antes de asumir la banca de concejal, denunciamos la corrupción, denunciamos aquellos que vinieron a robarle la dignidad al trabajador, denunciamos aquellos que se vinieron a llevar la infraestructura pública, denunciamos a aquellos que vinieron a robarle al pueblo, pero también no nos quedamos solamente la denuncia como algunos quieren presentar, sino que llevamos adelante un plan, un plan con Claudia y todo el equipo de presentar nuestras propuestas, que fueron sistemáticamente rechazadas, fueron sistemáticamente rechazadas no porque no sean buenas, sino porque la soberbia es más grande, y la verdad que cuando algunos me dicen ¿por qué peleás tanto? ¿no? algunos me preguntan ¿por qué peleás tanto? y yo les digo que no es que peleo mucho, es que no transo, es que no transo, porque creo que 25 de mayo se merece algo mejor, sin la mafia sindical, sin la mafia política, sin la mafia judicial, sin la mafia mediática de algunos que vienen a cumplir todas las canchadas de un gobierno que vienen a su áfila de todo y como convincido que hay que denunciar la corrupción porque lo que se lleva a la corrupción es lo que le falta al pueblo, así que vamos a seguir con la misma convicción, vamos a seguir lo que arrancamos cuando éramos menos ciudadanos comunes, hoy ya con una responsabilidad pública ¿cómo no lo vamos a seguir? pero la verdad que desde el Consejo Deliberante siendo minoría no nos alcanza, para los verdaderos cambios, para las verdaderas transformaciones hace falta ser gobierno y eso es lo que vamos a buscar el 13 de agosto donde tenemos que ganar rotundamente la PASO para imponernos no a García y al radicalismo sino que los vamos a sumar a este proyecto y a este proceso de cada octubre porque nuestro verdadero adversario es el quimerismo que vino a llevarnos a nuestro futuro que vino a llevarnos a nuestro presente que vino a llevarse la dignidad de todos los que madrugan, de todos los que transpiran la frente y de todos los que se quieren ganar el PAN por sí solos y vamos a hacer el gobierno de las mujeres solas, de las mujeres que emprenden y no encuentran ningún tipo de financiamiento ni de apoyo vamos a hacer vamos a hacer el gobierno de las PIN de las cooperativas vamos a hacer el gobierno de los trabajadores municipales vamos a hacer el gobierno de la salud pública y de los médicos vamos a hacer el gobierno amigo un gobierno que te pregunta que te falta pero no para multarte y clausurarte sino para tenderte una mano para asesorarte para capacitarte para que puedas creer y crecer en un distrito en el cual todos nos llamábamos por nuestro nombre y nuestro apellido en el que nos conocemos todos en el que somos muchos amigos y en el cual el kinerismo vino a meter la cola vino a romper el pacto político y social vino a romper la convivencia pacífica vino a romper la identidad vinticinqueña vino a romper la idea de vivir en comunidad de ayudarnos de ser solidarios de abrazarnos de festejar de festejar los aniversarios de poder tener fiestas como corresponde y alegría el pueblo en las instituciones en los clubes en las profomentos tenemos que abandonar la persecución política tenemos que ir a buscar y persuadir aquellos que no piensan como nosotros tenemos que convencerlos que los acertados somos nosotros y cuando nos equivoquemos también vamos a hacer el gobierno que pida disculpas que mira la cara a la gente y que les pida que les pida perdón por las motivaciones por lo que no supimos hacer por lo que no supimos hacer por lo que las finanzas municipales no nos dejen hacer porque también tenemos muchísimos proyectos pero muchos se van a ver hipotecados por la mano corrupta del gobierno que hace 8 años se dedicó a destruir y que de qué importa hoy ya de qué importa que quieran inaugurar el CEA si cuando funcionaba el CEA lo primero que hicieron es llevárselo puesto es sacarle todas las cosas a la calle es despojar a sus docentes a sus chicos a la calle que se tuvieron que mudar dos veces y después como se dieron cuenta que estaban equivocados buscaron la salida elegante con un nuevo edificio no necesitamos más edificios vacíos necesitamos calidad educativa necesitamos que los chicos estén contenidos que vayamos a buscar los chicos que tienen que presentan dificultades en la pedagogía por eso Luis tiene un proyecto importantísimo con respecto a la a la cooperatividad escolar tenemos que ir a buscar la deserción escolar tenemos que ir a buscar la malnutrición infantil tenemos que ir a buscar los problemas de violencia familiar que existen tenemos que ir a buscar a los chicos niños adolescentes y adultos también que cayeron en la oferta constante que compite con el estado que son las adicciones tenemos que ir a ayudarlos tenemos que ir a buscarlos tenemos que salir como estado a buscar los problemas porque ser gobierno como dicen algunos de estados ordenados es fácil pero estamos acá sentados porque la vocación de lo que creemos en la política se acrecienta cuando vemos que son los tiempos difíciles porque ser gobierno en tiempos fáciles cualquiera es intendente por eso también y vuelvo a repetirlo vos Mariano fuiste intendente en el 2001 cuando algunos hacían las ollas populares porque había hambre en la Argentina y porque los trabajadores municipales hacían dos o tres meses que no cobraban pero pusiste la cara pero saliste a hablar pero recompusiste la cuestión salarial y porque siempre con el diálogo con el consenso dando la cara se solucionan los problemas queremos ser un gobierno cercano a la gente queremos ser un gobierno de puertas abiertas queremos ser un gobierno que abrace a la gente que quiera a su gente queremos un gobierno que quiera que su gente ande por sí sola no queremos gente que venga a depender de la limosna que le pueda dar el gobierno porque ese es el modelo que me dista que todo pase que todo pase por sus manos para tenerte rehén del voto para que te digan si no me votás si no me votás perdés tales beneficios nosotros vamos a ser un gobierno de derechos pero derechos en serio que vengan para quedarse derechos que estén garantizados por un gobierno democrático tenemos que volver a la senda de la democracia de la convivencia también en la discusión política y discúlpenme si alguna vez soy muy vehemente lo que pasa que me enganan las convicciones y no puedo ver que se lleven todo lo que nos falta no puedo ver los caminos rurales como están cuando algunos se roban el combustible y no son empleados porque siempre quieren culpar al empleado son los funcionarios los que se roban el combustible municipal son los funcionarios los que se roban los recursos de la maquinaria son los funcionarios en muchos casos de los antes blanco los que roban los que roban con los plazos fijos que no invierten los que roban con la especulación los que roban ilusiones los que dicen ser progresistas y tienen terrenos que se llevaron la obra pública y no lo posibilitaron para la vivienda son aquellos que se llevaron la obra pública a su frente son aquellos que valorizaron sus terrenos son aquellos que se quedaron con terrenos son aquellos que vinieron a engordar sus patrimonios y la verdad que me he rodeado me he rodeado con una lista de gente que nuevamente vuelvo a decir tienen un pasado un presente pero sobre todo un futuro para mostrarle a nuestros vecinos que pueden caminar la calle que pueden mirar a los ojos que pueden proponerle y la verdad que si en algún momento tenemos que pedir disculpas por la política lo hacemos pero enseguida podemos salir adelante con las propuestas de lo que pensamos hacer así que muchísimas gracias a mi familia que siempre me bancan a mi mujer a mis hijos que no entienden nada pero también me bancan y que les resto tiempo y seguramente todos los que me acompañan también es importantísimo a mis padres a mis amigos y a todo este equipo y a todos ustedes que hoy nos vinieron a acompañar a los medios de comunicación los que verdaderamente llevan adelante la información y la comunicación los que no son mercenarios de la información así que gracias a todos ustedes por haberse hecho este tiempo para compartir este momento gracias Martín por viajar gracias a todo el equipo de la séptima porque además hemos podido forjar un gran equipo y ojalá la séptima sección se vista toda de juntos por el cambio y podamos tener ocho intendentes en la sección que trabajen mancomunadamente que podamos tender lazos comerciales que podamos intercambiar experiencias como lo hacemos siempre con Ezequiel y que podamos obviamente trabajar en una zona de crecimiento común conjunto con nuevas ideas con creatividad con honestidad con dedicación y capacidad muchas gracias aplausos